¿Cuál es México? Es bien famoso. ¿Esta parte? Sí. Y ahí para allá donde van ellos es otra cueva. Ese es otro tour. Cristal. Así que un rato vamos a ir a caminar. Vamos a caminar un rato por allá, ¿ok? ¿Qué es el pie que cayó a... ¿Ah? ¿Qué es el pie que cayó a... Miles de años. Hace que se volquen para recibirlo. Ajá. Pregúntele a Julián. ¿Cómo es el seguidor? Otra forma, miren. Tiene dos huevas a la par, miren. Esa, miren. ¿Esta? ¿Esta anciana toda arrugada? No, es de burro. Yo vi, Julio. Mira estas cuevitas que están viviendo. ¿Cuál, cuál, cuál? Esa cuevita. Qué chivo. hola como día sueño que da sueño que y está bien como apuntando y con la gopro aquí me van dando con un terremoto te viene todo encima en camarada tener más que un edificio de cuantos pisos encima pero ahorita le decía que la camarada con el dedo creo que te hace el favor para que puedas morir en panamá el as iba al sol y este tour que lo lleva incluye almuerzo y y y y Es chiva esta lamparita porque es chiquita y alumbra un montón Mira Nano, otro pico ahí enfrente Nano, otro pico, Nano, ponga la boca, otro pico Está muy chulo En invierno quizás Hay más gotas de agua Pues yo diría que sí Porque todo eso son gotas de agua supuestamente Todas las formaciones esas O será que antes había agua o ya no Ah, ese está bonito Tiene forma de un hongo Para que lo corte y lo ponga en su sala Sí, como hongo, mira Cómo brilla Vamos a caminar dentro del cenote Ah, tan rápido No, no acababa, ahorita caminar va No vamos, nada antes Cierra esto por favor Gracias ¿Puedes dejar el agua en los cubos? Ah, qué bonito Qué chivo Chivísimo Hola Antes de que vayamos Te quiero informarles Que tengan precaución Al caminar Porque en esta parte Se dan cuenta Hay formaciones de salamitas Si no quieren profesar Ni pararse encima Adelante Vamos a estar bien ahorita Primero vamos a ver La formación de un elefante Cubierto con cuatro cristales Como se miraron ahí Y todos sigan Orden, ¿verdad? Voy a estar lidiando Y voy a estar viviendo Y voy a estar viviendo detrás Así que Porque Vamos a nadar ahí Y también van a estar brincando Una gran roca Ah, bueno, bueno Me extraña Me extraña araña Me extraña araña, compa Yo lo sigo Síganme los buenos Primero lo sigo yo Yo lo sigo Pase, pase, pase Ay, no Las damas adelante Hola 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 Es un mamut Hasta los ojos tiene Sí, es un mamut Qué bonito Y brilla Sí, hombre Cómo no va a venir ahora Es que está calito De los dos lados Tiene la forma Vale la pena Mira cómo Mira lo brilletito Sí, hombre Solo por esto Vale la pena venir Fíjese A Belice Porque esto no No se ve en cualquier país Ah, pero lo que pasa Es como Como ando grabando Es de veras Qué modo noche Pero estoy grabando Con este teléfono Cómo hago Pues lo enciende Armando Armando No andas tú 30 Ay, marita Marita No tanto Pero voy a tener Que parar Por eso Sí Ahorita 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 Lo cortamos ¿Cómo lo pones Lo pones ahí En la serie Ajá Para los días De acá Es como Su piedra Que usted tiene En su parqueo Ajá Cabal Porque para acá Aquí él tiene Su propio valor Sí 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 Y yo le pregunto si nos podemos llevar el elefante ese de recuerdo, la pregunta es sonta por la pregunta. No la toquen, no me la toquen. No me la vayan a tocar. Parece piedra del hilo. Ajá, es cierto. No la vayas a tocar porque te... No la toco. Te cago un castigo. Sí, bonito. Cabal. Están explorando una cueva. Y aún así a los demás no le traen. Oiga, son los de derrumbes. Yo también. Vaya, para un tiktok. Este cayó de arriba. Obvio. ¿Y este se puede tocar? Este es derrumbe. No, pero no. No, que no. Puede haber queso. ¿Derrumbe? De ahí se caen. Derrumbe. ¿Sabes qué es las cosas que se supone? Sí, cuando tiene muy largo... Sí. Ajá, porque cae... No, porque caiga ese no lo promete. Jajaja. Pero que no lo resiste. Oscar. 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 Ya veo cómo se mira allá. Miren. Ajá, cómo viene la gente va. Hola. Sí, sí. Sí. Está pendiente cuando acabas la batería de eso, Nayale. No. Estudida se puede casar. Pero... Yo digo, andá. En el momento está oscuro. No se puede contar. Ajá, cajol. Mejor, mejor no. Yo por eso no tengo seguridad. este es el derrumbe este es el derrumbe y uno viene atrás cuidando pendiente de veras oro si oro por medio no es que así como este suelo ahí pasa uno pateando como una foto también me ve como se va a hacer el efecto de luces de la piedra pero se ve como que una cosa más se llamaría uno se ve como que una escultura algo así uno jajaja jajaja ya acabó la batería ya acabó va a seguir con el teléfono si con el teléfono vaya la salación le llega ya 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 Gracias.